Ocampo, el director general de Sadaip. Quería consultarle cuál es la situación actual del derecho de autor en la Argentina y cómo está hoy en día posicionada Sadaip, que es una de las sociedades de gestión colectiva más antiguas del continente. Bueno, en la Argentina todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual está vinculado, reglamentado por la ley 11.723 del propiedad intelectual y el ejercicio puntual del derecho del autor y compositor de obras musicales está en cabeza de Sadaip, de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, en función de la Ley Nacional 17.648 y su decreto reglamentario 5146 del año 69, que son las normas que regulan genéricamente la actividad de Sadaip y la facultad de hacer la gestión colectiva de los derechos de los autores y compositores de música. ¿Qué es lo que controlas Sadaip en Argentina? ¿Canales de televisión, radio, todo? Nosotros controlamos todos aquellos que usen música. Canales de televisión, radios, lugares de espectáculos públicos donde se usa música, negocios de venta de productos que eventualmente usen música de ambientación, en fin, hay una amplitud en quiénes son los que tienen que pagar derechos de autor, que incluye diversas actividades. ¿De qué manera realizan este control? ¿Tienen un sistema de monitoreo, inspectores? Depende, claro, depende. En algunos casos directamente la relación es directa con el usuario a través de declaraciones juradas. Y en otros casos tenemos inspectores en la calle que están verificando los lugares donde se pasa música, ven qué tipo de uso se le da a la música, para qué se usa la música, qué finalidad cumple cada uno de los usuarios y les fijan la tarifa. ¿Hoy por hoy hay mucha concienciación acerca del derecho de autor o hay también mucha resistencia en Argentina respecto al pago de este derecho? No, la Argentina es un país que tiene una tradición de respeto a la propiedad intelectual y al derecho de los autores, al derecho de los creadores en general. Puede haber, por supuesto, hay usuarios que seguramente resisten el pago, pero bueno, en general la cultura argentina es de respeto a los derechos de la propiedad intelectual de los autores y compositores y en general de todos los que están vinculados a la propiedad intelectual, que no son solamente autores y compositores, también los editores, también están los autores de literarios, están los directores de cine, en fin, hay una amplia gama de derechos de la propiedad intelectual, están todos razonablemente protegidos y en general solo se respeta a sus derechos. ¿Actualmente cuántos socios tiene Sadaí? Bueno, el número total de, no digo de socios, sino de gente, de autores que representa Sadaí, que entre las distintas categorías son aproximadamente entre 28 y 29 mil. Ajá, ajá. Tienen varias categorías otra vez, ¿no? Sí, tenemos una categoría de representados y después hay socios adherentes, socios administrados y socios activos. Para llegar a ser socio activo requiere una antigüedad, hay requisitos... Sí, hay una antigüedad, hay una cantidad de años que deben cumplir y requisitos de orden económico. ¿Cuántos años suelen ser, más o menos? Son dos... son siete años. Son siete años, ajá, ajá. Por allá son doce y eso también generó una controversia. Claro, no, no, acá son tres. Tienen que dar un examen en algún momento de la carrera, pero si van a cada vencimiento de plazo, suben de categoría, para llegar a sus objetivos son siete años. Ajá. Seguramente sabe que hay muchos artistas paraguayos que también son socios de Sadaí, desde que se fundó muchas figuras que se habían exiliado a Buenos Aires, se ingresaron acá. ¿Cómo es el manejo de eso? No sé si tiene datos de los socios paraguayos. ¿Tienen alguna conexión con los herederos, sería más que nada? Nosotros le pagamos a los que están inscritos en Sadaí, les pagamos directamente acá en Sadaí, porque son representados por nosotros. Y a los autores paraguayos que son socios de la sociedad paraguaya, les pagamos a través de APA, que es la sociedad paraguaya de autores. Entiendo. Un convenio de representación con APA. APA nos paga a nosotros los derechos de los autores argentinos por obras musicales argentinas usadas en el Paraguay, y viceversa, nosotros les pagamos a los autores paraguayos a través de APA por obras paraguayas usadas en la Argentina. Y si son autores paraguayos socios de Sadaí, les pagamos como si fueran socios argentinos. Acá en la Argentina, el mismo tratamiento. Entiendo. Respecto a la recaudación, ¿en estos años ha habido un incremento en ese sentido? Sí, sí, la recaudación en los últimos años se ha venido incrementando. ¿Algún porcentaje que pueda dar? Depende de los años, no hay un porcentaje fijo, pero ha subido un porcentaje importante. Y respecto al porcentaje que viene de Paraguay, ¿ha aumentado también? No, no tengo claro cuánto plato nos manda Paraguay. No me suena que haya aumentado. No me suena que haya aumentado, pero puede haber subido algo, pero no tengo el trato puntual. Entiendo. ¿Cuál es la entidad que regula Sadaí a nivel estatal? Que nosotros tenemos una auditoría estatal permanente en la sociedad. Hay dos auditores, los probados por el Estado. Ellos son los que nos auditan a nosotros desde el punto de vista del Estado. Ah, entiendo. O sea, no hay una entidad específica. Bueno, los dos auditores están designados, uno por el Ministerio de Cultura y otro por el Ministerio de Justicia, y tienen facultades de auditoría que son facultades de control. No hay una organización específicamente destinada al control, pero nosotros tenemos ese control estatal a través de los auditores. Entiendo. ¿Hay otras entidades del mismo tipo de Sadaí en Argentina, o es la única? El derecho musical es solamente nosotros. Hay otras entidades que representan otro tipo de derechos. Es decir, el gran derecho está representado por Argentores, el derecho de los directores de cine está representado por la DAC, y así sucesivamente. Entiendo. Sadaí entiendo que tuvo también unos momentos de crisis, si no me equivoco, en el 2015 que se intervino, corríjame si me equivoco. ¿Tú tuvo situaciones de crisis Sadaí? Nunca tuvimos intervenido Sadaí desde el año 1985. Ajá, en el 85 fue la última vez. En el año 85 había habido una intervención que duró un año o dos, y se llamaron elecciones, de ahí más la vida institucional de la sociedad está normalizada, no hubo nunca más ningún problema de intervención. ¿Y a qué se debió esa intervención? Bueno, no me acuerdo yo, la verdad es que es una intervención en la época, ni siquiera yo no estaba Sadaí en ese momento, desconozco las causas de la intervención. Ya. Ahora bien, ¿qué mecanismos de control interno tiene la entidad, la administración, como control propio de la entidad? Nosotros tenemos un departamento de control y gestión que controla los procedimientos y verifica si hay alguna irregularidad o incumplimiento. Tenemos una auditoría externa que nos mira todas las cuentas del balance y verifica si esas cuentas realmente están bien llevadas y si las apropiaciones de dinero han sido correctas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte la auditoría estatal, la verdad es que estamos bastante controlados. Y tenemos una comisión revisora de cuentas que está integrada por socios. ¿La comisión directiva cuánto tiempo suele durar en su cargo? La comisión directiva tiene mandato por cuatro años, para elegibles. Ajá, ajá. ¿Y cuándo sería la próxima elección? Ahora, este año, en el mes de noviembre, hay elecciones para elegir futuras autoridades. Ah, ya nomás. Acá no más. Ajá. Una cosa que también siempre genera cuestionamientos en las sociedades, los gastos administrativos. ¿Qué porcentaje suele manejarse de ahí de gastos administrativos? Sí, nosotros tenemos un gasto administrativo que oscila más o menos en el 25% de la recaudación. ¿Y eso se controla por estatutos? ¿O hay una ley que regula eso? Hay una norma general que establece una suerte de límite del descuento administrativo en el 30% de los ingresos de los socios. Pero nosotros, el gasto administrativo que tenemos está por debajo de ese porcentaje. Ah, entiendo. ¿Qué beneficios ofreces ahí, aparte de la gestión de cobro de derechos autores? Tenemos una mutual que presta servicios de salud a los socios y que, aparte, tenemos una suerte de retiro económico para los socios que han cumplido determinada cantidad de años, 60 años, y determinada cantidad de socios activos, 30 años. Esos tienen derecho a lo que se va a llamar un reconocimiento autoral societario, que es una suma de dinero que se les paga mensualmente. ¿Eso es independiente al éxito que hayan tenido sus obras? Esos son beneficios, no son derechos de autor. No son derechos generados por el uso de las obras, sino que son beneficios que se les da a los socios. Ah, buenísimo. Y en cuanto a la distribución, ¿eso se manejan directamente con, bueno, ejecución pública, por ejemplo? ¿Se manejan con planillas? ¿Tienen monitoreo? Sí, lo manejamos con información de los usuarios, lo que se llama una planilla. Sí. Y en algunos casos, nosotros levantamos repertorio, en algunos casos de comunicación al público, recitales, por ejemplo, hacemos una grabación y vemos que el repertorio se utilizó. Eso es básicamente la información de obras. Después hay usuarios que no nos informan, esa plata igual se percibe y se paga por un mecanismo establecido en los reglamentos nuestros de distribución. Claro. Pero me imagino que la informatización ha sido determinante para mejorar el sistema tanto de recaudación como de distribución. ¿Hace cuánto que se informatizó Zadaíba aproximadamente? No, Zadaíba está informatizada hace muchísimos años. ¿Y ahora está al 100% informatizada? Sí, sí. Tenemos un sistema informático que contempla casi todos los procedimientos administrativos de la sociedad. Bien. Respecto a los socios, ¿un artista paraguayo está asociado a APA? ¿Eso le impide asociarse a Zadaíba y viceversa? No, en este momento hay cierta... Es decir, el tema de la asociación a más de una sociedad es un tema que se ha flexibilizado. Podría, hipotéticamente, un autor paraguayo ser socio de APA para el Paraguay y representado por Zadaíba para otros territorios. Eso no es... No hay allí una objeción de fondo. Imagino que tienen un relacionamiento constante con otras entidades de la región. ¿Con Paraguay se da también un contacto regular, digamos? Sí, nosotros tenemos un contacto fluido dentro de lo que es la necesidad del contacto con todas las sociedades de América Latina y del mundo. Y Paraguay está dentro de ese contexto. Nosotros tenemos un vínculo con la sociedad paraguay. De hecho, tenemos un convenio de representación, como les señalé anteriormente. Ya. Y están al tanto también de la situación que está sucediendo ahora en Paraguay, ¿no? Con la APA. Sabemos que hay un... Tiene algún problema con la dirección hacia el derecho de autor. Sabemos que hay algún conflicto, pero yo puntualmente no sé exactamente cuál es la situación actual del conflicto. Ah, perfecto. Muy bien. Le agradezco mucho.